artigas 10 de marzo del 2021 estos son los títulos que vamos a compartir en esta edición de info 3 femenina presuntamente baleada por arma de fuego por su pareja el mismo ya está detenido mujer presuntamente baleada aún está internada en cti complicada situación en artigas por el cob y 19 la vacunación contra el cob y 19 continúa a buen ritmo la intendencia de artigas realiza raconto de obras que se realizan en el departamento las termas artiguenses a poco tiempo de tornarse realidad tres listas se presentaron para la comisión de vecinos de pintadito en el deporte ferrocarril infantil en pausa debido a la pandemia utilizan medios virtuales es para mantener el contacto con los chicos damas y caballeros estamos dando inicio a una nueva edición de info 3 central aquí en artigas televisión canal 3 muy buenas tardes estamos ya comenzando con el desarrollo de las noticias en nuestra edición correspondiente este día miércoles 10 de marzo del 2021 señoras y señores en las primeras horas de la mañana de hoy la policía recibió un llamado donde denuncian que se encontraba una femenina herida en zona de barrio cala concurriendo al lugar funcionarios policiales funcionarios policiales encontraron que la víctima estaba herida presuntamente por un arma de fuego la misma se encontraba estable fue derivada al hospital de artigas donde minutos después fue derivada a cti al cti este respecto a este tema el fiscal letrado departamental de primer turno el doctor hermes antunes consultado por el equipo de prensa artigas televisión dijo que el principal sospechoso del intento femicidio es su pareja el mismo fue detenido en horas de la tarde jefatura de policía de artigas este detuvo al presunto autor realizó un intenso operativo la policía hasta dar con el paradero de el mismo en la mañana de hoy la policía de nuestra ciudad recibe un llamado que acude al barrio cala en las viviendas de plan junto donde se encontraron en una finca en una de las viviendas de plan junto con una femenina herida de arma de fuego fue trasladado a la por las fuerzas policiales al hospital local donde permanece internada en cti en estos momentos en nuestra ciudad la policía está en una busca intensa sobre el agresor que valió a esta femenina todo indica que podría ser una ex pareja de esta femenina porque no lo encuentran no dan con el paradero de este masculino están cerradas todas las salidas y entradas a nuestra ciudad y principalmente el puente internacional de la concordia estuvimos en diálogo con el fiscal el doctor Hermes Antunes que nos brindaba la siguiente información bien efectivamente en la mañana de hoy se recibió conocimiento por la policía nos dan cuenta de un hecho de violencia de género en el cual una señora recibe un disparo de arma de fuego aparentemente su pareja es encontrada por el personal policial quien la asiste la lleva inmediatamente al nosocomio local aparentemente un disparo de arma de fuego que tiene orificio de entrada y no tiene salida está internada en cti y estamos ahora en la búsqueda del agresor todo da sospecha que sea su pareja porque no aparece bien de la información primaria que tenemos podría ser una persona con la cual tiene vínculos o habría tenido vínculos de pareja esto fue a la mañana de hoy correcto, si la información que recibimos es una información primaria está recién comenzando la investigación y aún no he recibido ninguna pericia y ninguna declaración recién se estaba en la búsqueda de la persona que aparentemente fue en quien disparó y aún no he tenido ningún informe médico ni declaraciones de los personales actuantes para tener más información al respecto ¿Vimos un fuerte operativo en las entradas y salidas de nuestra ciudad como el puente internacional de la concorre? Bien, eso es una búsqueda de estilo para poder tratar de establecer y encontrar la persona que participó en este hecho de extrema gravedad Continuamos señoras y señores, mujer presuntamente baleada aún está internada en cti medios de facebook dijeron erróneamente que la mujer había sido herida por una piedra y que la misma ya estaba de alta que no se descarta por el momento nada y tampoco se confirma el jefe de policía descartó lo dicho El jefe de policía de Artigas, comisario retirado general Adolfo Cuello dijo esta tarde a medios locales luego de que una página en facebook publicara que la mujer habría sido herida por una pedrada y que la misma ya estaba de alta que no se descarta por el momento nada y tampoco se confirma pero que la mujer aún continúa internada en terapia intensiva Continuamos desarrollando la noticia vecinos de la mujer presuntamente baleada relataron lo sucedido los vecinos de la mujer que fuera baleada por su pareja quien, repetimos, ya fue detenido relatan lo sucedido Real ojo del plan Juntos en el corazón de Barrio Zorrilla nuevamente el departamento de Artigas en noticia por un hecho de sangre lamentablemente un hombre decidió dispararle en la cabeza a su pareja la mujer ahora se encuentra internada y se debate entre la vida y la muerte vecinos del lugar que trasladaron a la mujer herida relataron lo sucedido La verdad que yo estaba sentado tomando mate abajo de acá de la galería y como a las 7, por ahí entre 7, 7 y media los gurises se fueron a trabajar y yo estaba tomando mate ya estaba por irme a trabajar y de repente el muchacho sale ahí abre la puerta rápido y cuando sale para afuera se sorprende porque yo estoy sentado ahí no y bueno y ahí salió corriendo cuando él pasó yo quedé pensando que algo había pasado porque ni buen día me dio siguió corriendo pasó corriendo acá no vi si fue para allá o para allá o para abajo y entré corriendo llamé mi señora llamé mi señora que se levantara que se levantara y ella no quería levantar yo digo no levantate que algo pasó anda allí ahí adentro y fíjate lo que pasó porque por la cara que él salió corriendo ni buen día me dio que todos los días me da buen día buenas tardes y es primo hermano mío es lamentable pero ¿hace cuánto estaban casados o juntados? aproximadamente ¿ellos? sí como 17, 18 años por ahí ¿te tocó trasladar y atender en primera instancia a la joven que recibió el disparo? sí yo estaba durmiendo mi esposo me llamó y yo le dije que yo me levantara porque había visto pasar al muchacho y que podía haber pasado algo y yo le dije que no que yo no me iba a meter en la casa de la vecina porque me doy bien con ella la aprecio mucho pero no vecineo no acostumbro ir a la casa de nadie ¿no? ahí me senté cuando él salió para fuera del dormitorio yo me senté y pensé digo ¿será que pasó algo? y ahí me senté cuando me senté él entra de nuevo ahí yo salí corriendo me cepillé los dientes y así como estaba salí por ahí cuando yo entré en la casa y ella iba saliendo agarrando la cabecita así yo le pregunté ¿qué pasó? y ella me dijo no sé ahí le envolví una toalla en la cabeza y hablé todo el tiempo con ella todo el tiempo para que ella no desmayara ¿no? ¿había algún arma o algo? ¿viste? no, no vi nada yo lo había esa y los niños que andaban a mi alrededor y yo no puedo decir lo que yo no vi yo no vi nada ella me dijo me duele la cabeza no sé lo que me dice el Jorge fue lo que ella me dijo ¿la situación que la tomó por sorpresa? sí, yo yo estoy en estado de shock todavía porque yo nunca vi una cosa así me asusté mucho ¿estaban separados ellos? no les he de informar no les puedo informar porque cada casa es un mundo yo me daba bien con ella como vecina pero ella es una muchacha que siempre estaba dentro de su casa ella venía al almacén cuando venía a pagar o cuando venía a comprar y es todo lo que le puedo decir me daba muy bien con ella me doy con los dos pero el tema de la casa no cabe destacar que la policía de Artigas activó rápidamente un operativo donde se busca a la persona sospechosa de haber cometido el brutal ataque volvemos a aclarar la persona ya fue detenida a estas horas ya está dando las declaraciones correspondientes del caso a continuación tenemos más noticias complicada situación en Artigas por COVID-19 la vacunación contra el COVID continúa a buen ritmo hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con más Info 3 search nos vemos en el video